¿Cómo estás viviendo esta nueva etapa televisiva en Mira quien salta? La verdad es que yo he hecho algunas cosas en televisión, esto era un reto, era una cosa nueva, completamente diferente y aunque a principio me costó un poquito decidirme porque no tiene nada que ver con lo que yo hago pero la verdad es que una vez hecho ha sido muy divertido, ha sido un reto he conseguido hacer cosas que yo no pensaba que podía hacer y la verdad es que me animo a hacer otras cosas diferentes ¿Qué te ha resultado lo más complicado de la competición? Lo más complicado, bueno ya lo veréis, yo no sabía ni tirarme desde un bordillo la gente va a descubrir conmigo hasta dónde soy capaz de llegar, yo no sabía lo que iba a poder hacer yo jamás me había hecho de un trampolín, me he hecho uno de tres, a uno de cinco, a uno de siete yo no sabía si iba a darme miedo, que me lo da, no sabía si lo iba a poder hacer hay veces incluso que el miedo te paraliza y no puedes hacer absolutamente nada y más cuanto más te metes en el agua y más problemas tienes y más tortas te pegas, más miedo le coges entonces está muy bien porque yo no sabía hasta dónde podía llegar hasta que he hecho este programa y el público lo va a descubrir conmigo ¿Cómo viste a tu compañero del programa de Ana Rosa, Antonio Rossi, el año pasado? Hombre, esta es la gran competencia, Antonio estuvo muy bien, Antonio hay que reconocer que es un deportista que hace triatlón, yo esto que tengo, aunque va para esto de mentira, o sea no sirve para nada es todo de fachada y yo incluso, yo es que no sabía ni saltar desde un bordillo yo jamás me había tirado de cabeza, nada, yo era de mar pero de piscina cero y la verdad es que está muy bien, ya lo veréis, la competencia, a ver dónde llega uno, dónde llega el otro y vais a encontrar sorpresas durante el programa con respecto a esta competición de compañeros todo muy cordial, todo muy amable, pero un poco de pique sí que hay ¿Te ha llegado a dar algunos consejos? No, la verdad es que no me dio así muchos consejos me dijo pues un poco lo que me iba a pasar, que son muchos dolores, cardenales, todo eso pero la verdad es que así consejos, dijo que no me mezclara mucho con la gente que me quedara en la habitación, cosa que no hice ni caso porque me gusta mucho mezclarme pero que no me mezclara mucho, parece que me dio más consejos de fuera que de dentro ¿Crees que desde AR te apoyaran tanto como le apoyaron a él? Lo que tienen que hacer mi hijo mayor programa de Ana Rosa y toda España es reírse muchísimo que para eso está, tienen que reírse de las tortas que nos pegamos de las situaciones que se crean, de los bañadores que llevamos, de los cuerpos, de las pintas pues este programa es de superación, es un talent, lo hemos pasado muy mal pero al fin y al cabo es para que la gente pase un buen rato y se rían y yo creo que tanto ellos como el resto de la gente lo que va a hacer es reírse mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!